Andá, mi abena, madre, andá, mi abena Andá, mi abena, mi abena, mi abena, mi abena, madre, andá, mi abena Yo no la tengo, que la tuve en el vino, vale sin nadie cuenta Y no sé nada más de la verdad Vale la pena, vale la pena, vale la pena Que te viene un gran grito, vale buena Que mala suerte, que mala suerte Que tuve cada unido, vale, que mala suerte Que yo tenga un gran grito para ir a verte Cómo me duele, que siempre es lo sabe Cómo me duele, que siempre es una madre Cuando te quiere Con qué cariño, con qué cariño, con qué cariño Cómo me duele, que la tuve en el vino, vale la pena Hoy vengo a verte, madre, hoy vengo a verte Que más feliz de un mundo, madre, soy fuerte, madre Que no te mira solo que para que vente Siempre me lloran, de lo que más me juntaba De siempre me lloran, porque a poderte De siempre me lloran, porque a poderte Ella es tu madre Ella es tu madre Y vengo a la mujer, vale la más grande Cuando ella te quiere, no te quiere nadie Que no se busca, ni se encuentra en la calle Vale la pena, porque ella es la madre Es la marido Vale la pena, vale la pena Vale la pena, vale la pena Vengo siempre esperando a que vaya a verla No, 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 no